Hola a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. En Facebook, en el área de comentarios, pueden hacer sus preguntas. Y en GotuWebinar, en el área de preguntas, pueden hacerlo. A todos los que están conectados en GotuWebinar, el día de mañana les va a llegar un certificado de asistencia al evento. Si estás en Facebook y quieres tu certificado, conecta TengotuWebinar y en la descripción de arriba del video está el link. Para enterarte de nuestros eventos, suscríbete en Culser.mx, en el área de e-news. El video de la charla del día de hoy va a quedar grabado en YouTube, en Culser Latinoamérica. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram. Estamos como Culser México. Y bueno, vamos a comenzar con saludos. Saludos. Tenemos saludos de la doctora Guadalupe Elizabeth Islas Sánchez, que dice buenos días. Saludos desde Tepic, Nayarit. Igualmente, la doctora Ivonne Janet Arbizu Gómez nos saluda desde Tepic, Nayarit. El doctor Alejandro Hernández Vázquez dice hola, muy buenas tardes. Saludos desde Teotihuacán. Tenemos también saludos para el doctor Omar Reyes, que nos acompaña. Y también de la doctora Patricia Campero, fan destacada. Muchas gracias por conectarse. Les voy a presentar al doctor Daniel Rivera. Él trabaja actualmente para Culser México y fue certificado en Hanau, Alemania, como Scientific and Clinical Affairs. Él domina con maestría sistemas de producción con tecnología CAD-CAM y láser dental de múltiples tejidos. Él goza de gran trayectoria capacitando odontólogos en educación continua y tiene un reconocimiento ante la Secretaría del Trabajo como capacitador. Cuenta con experiencia en el marco regulatorio de distribución de dispositivos médicos y desde 1994 atiende su práctica privada enfocada en rehabilitación estética mínimamente invasiva. Él es conferencista regular en foros nacionales e internacionales y lo ha sido por los últimos 15 años. Los dejo con el doctor Daniel Rivera. Hola, buenos días a todos. Tardes, gracias por la presentación. Como siempre, es un gusto tenerte de nuevo en el canal y estar conectado en este webinar. El día de hoy hablaremos de cómo hacer provisionales o algunos consejos para hacer provisionales más rápido y en menor tiempo. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y tres segundos, dos, uno, listo. Bueno, dame tres segundos más. Hay que picarle aquí algunas cosas en el ordenador. Perfecto. Entonces, bueno, como sabemos, los prótesis provisionales son aquellas estructuras que se colocan en boca, aquellas restauraciones que se colocan en boca durante un tiempo corto. Su finalidad, como su nombre, es preservar o ser, estar ahí para preservar algunas cosas que hablaremos al respecto, en lo que se hace la prótesis definitiva. Pueden ser hechos de maneras directas o indirectas en el laboratorio. Pueden ser hechos con acrílicos fotopolimerizables, con acrílicos o materiales autopolimerizables, fotopolimerizables, duales, termopolimerizables. Pueden ser hechos ya ahora en sistemas CAD-CAN a través de fresar PMMA o imprimir a través de las impresoras 3D nuevos resinas temporales. ¿Ok? Entonces, la verdad es que tenemos una amplia gama de materiales de los que podemos hacer uso o podemos echar mano para realizar este tipo de provisionales. Con el objetivo de preservar la salud de los tejidos periodontales, habilidad, comodidad y funcional paciente, estética y fonética adecuada, estabilidad en las relaciones intermaxilares, proteger a la pulpa contra agresiones externas, ya que el diente puede estar vital una vez que es preparado, y retener, mantener una oclusión correcta. ¿Ok? Vamos a ver un procedimiento que les propongo para el uso o elaboración de provisionales en la misma cita a través de una guía de silicón. Para eso te recomiendo utilizar un silicón Optosil o un silicón tipo C. En este caso utilizamos de la marca Kulser un silicón Optosil que le llamamos Comfort Beauty. Este silicón tiene una dureza short final de 63 y tiene una gran recuperación elástica. Como todos los silicones por condensación, te recomiendo mucho seguir muy bien la dosificación. Tú podrás ver en el canal de Kulser, YouTube Latinoamérica, en el canal de YouTube Kulser Latinoamérica, videos de cómo hacer la correcta dosificación de los silicones por condensación y adición. ¿Ok? También es importante una correcta elección del porteimpresiones. ¿Ok? Vamos a la primera encuesta. Y la primera encuesta que les quiero hacer para ver cómo andan por allá en casita es, ¿realizas tú tus provisionales sí o no? Puede ser que pongas a un asistente a hacerlo, puede ser que los mandes al laboratorio. Entonces, por favor, si pueden lanzar la encuesta. Y en lo que lanzamos la encuesta de ¿realizas tú los provisionales sí o no? Si estás en GoToWebinar, te va a aparecer la encuesta. Y si estás en Facebook, también va a aparecer la encuesta. Y aprovecho para que haya y mandemos saludos. Saludos. Hola, doctor. Saludamos a la doctora Katia González, que nos dice que sí, que ella realiza sus propios provisionales. Y ahorita está la encuesta tanto en Facebook como en GoToWebinar. Y el doctor Arturo Pardo nos está mandando saludos desde Cancún. Tenemos también saludos de Junior Goncalves, que nos manda saludos desde Chile. Hola, Junior. También la técnico Susana Alba Castillo nos manda saludos desde Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos en especial a Junior. Gracias por conectarte. Siempre ser un fan destacado. Te estimamos mucho, Susy. También gracias por conectarte. ¿Cómo quedó la encuesta? A ver, en lo que mandamos estos saludos. Mandamos saludos a Dinora Gaona, que también levanta la mano para que la saludemos. Y vamos a poner entonces los resultados de la encuesta. Tenemos al 83 personas, digo, 83% de los que contestaron, contestaron que sí hacen sus propios provisionales y el 17 nos dice que no. Ok, gracias por participar en nuestra encuesta, vamos a hablar de dos cosas. A mí, Daniel Rivera, me choca hacer provisionales o me chocaba hacer provisionales porque tienes que ser muy cuidadoso en el tema del control de la contracción de los acrílicos, así como de vez en cuando podría pasarte por ahí que un paciente sufriera una reacción alérgica al acrílico. Entonces, vamos a ver qué cosas podemos hacer para que esta cosa que todo el mundo hacemos, pero la verdad es que a nadie nos gusta, podamos mejorar nuestra técnica para ser provisionales. Ok, déjame comentarte rápidamente la historia de los acrílicos Culser y por qué es importante esto hoy en día. Para que tengas una idea, vale, vamos, déjame darle enter aquí. Ok, Culser es el inventor el que goza la patente de hacer el primero acrílico dental a nivel mundial y se llama Palado. Entonces, gracias a Culser tenemos acrílicos dentales y de ahí, pues bueno, han ido evolucionando de muchas maneras, de muchas formas los acrílicos dentales y también es importante mencionar que gracias a estas innovaciones, estos cambios, a estas estrategias, podemos tener ahora un nuevo acrílico. Ok. Y también ha innovado no solo en la incorporación de relleno, sino en diferentes tipos de relleno. O sea, no todos los rellenos son de zirconio, hay rellenos diferentes que por el tipo de relleno, por el tipo de combinación de la materia inorgánica de la resina, nos puede dar efectos muy bonitos en cuanto a pulido, en cuanto a dureza, en cuanto a reflexión de la luz. Entonces, una vez entendiendo que podemos tener realmente avances, tanto en las resinas como en los acrílicos, vamos a lanzar la segunda encuesta. Entonces, producción listos con la segunda encuesta. La segunda encuesta es qué tipo de material utilizas para hacer tus provisiones. Vamos a tener cuatro opciones, si estás utilizando resinas bisacrílicas, dos, si estás utilizando resinas, tres, si estás utilizando acrílico o si estás utilizando otro tipo de material. Repito la encuesta, para los que están escuchando, vamos a lanzar una encuesta, la estás viendo ya en GoToWebinar. ¿Qué material utilizas para hacer tus provisiones? Provisionales. Resinas bisacrílicas, como el bisacril, resina, acrílico u otro. Podrás contestar tanto en la plataforma de GoToWebinar como en la plataforma de Facebook. Y no sé si tengamos aún más saludos. Sí, doctor, sí tenemos. Al doctor Julio César Ángel Cervantes nos manda saludos. Bueno, levantó la mano. Tenemos también a Ale Álvarez-Ling, dice saludos desde la Ciudad de México. Cindy Cuevas también manda saludos. Sergio Jesús Oviedo Mesa, saludos desde el Estado de México. Mariel JFSF dice que sí realiza sus propios provisionales. Y Orlando Salinas también nos manda saludos desde Lima, Perú. También la doctora Anae Valderas nos manda saludos. Ah, desde Lima. Gracias por conectarte. Y nuestra fan destacada, youtuber, tiktoker, etcétera, Anae Valderas. Gracias por conectarte. ¿Qué tenemos de respuesta? A ver, cuéntenme, producción. Está cargando producción la respuesta a su... Sí, perdóname, perdóname, doctor. También la doctora Génesis nos manda saludos desde Naucalpan. El doctor Roberto Espinoza, qué gusto saludarlo, doctor. Nos manda saludos desde Guadalajara. La doctora María del Carmen Bustamante Jiménez nos manda buenas tardes. Saludos desde Jalapa. Y tenemos también que ha levantado la mano y les mandamos saludos a la doctora Aida Patricia Leonájera, Ángel Azael Gurrosquieta. El doctor Carlos González manda saludos. Nos manda saludos también Julio César Ángel Cervantes. Tenemos saludos también para Luis Gabriel González Pérez. Mariel JSF nos dice que hace sus provisionales con acrílicos. Con acrílicos, Malu Roa manda saludos desde Guanajuato. Gerardo Liceo García de Haro, saludos desde el CIS del IPN. Y Jorge Antonio Morales Quiroz manda saludos a todo el equipo de Culser México. Bueno, hoy están las redes sociales reventando. Tenemos muchísimos saludos. Gracias por conectarte. De veras agradecemos mucho que estés aquí conectado y viendo estas pequeñas cosas que podemos decirte en favor de la odontología del día de hoy. Vamos entonces, doctor, a cerrar las encuestas y vamos a ver los resultados. Tenemos un resultado diferente en ambas plataformas. En GotWebinar nos dice el 6% utiliza bisacril, el 2% utiliza resina y el 92% utiliza acrílico. Los resultados en Facebook es que el 20% utiliza bisacril y el 80% utiliza acrílico. Ok. Wow, miren, muy buenos resultados. Y como pueden ver, sigue siendo el material más elegido por los odontólogos el uso de acrílicos. Ok. Si bien es cierto, como se ha planteado aquí, hay otros tipos de materiales y recuerdo, hay bisacrílicos y resinas que puedes hacer en tecnología 3D. Hoy en día también, por ejemplo, Culser acaba de lanzar a nivel global una resina que puede ser impresa en tecnología 3D, o sea, con una impresión 3D, para tener acrílicos o materiales temporales en boca. Vale, pero como pueden ver, los acrílicos siguen rifando. Entonces vamos a hablar de acrílicos especiales, acrílicos que tienen una evolución en su desempeño. Y este tipo de acrílicos están hechos una resina autopolimerizable, esto es que yo la mezclo y solito se va a endurecer, polimerizar, como quieras decirle, y que la puedes utilizar tanto en coronas como en puentes o como en pequeñas restauraciones intracavitarias temporales. Ok. ¿Cuál es el principal ingrediente? Es un polvo de polimetilmetacrilato y un líquido de polimetilacrilato. ¿Qué cambia? Perdón. Un polvo de polimetilmetacrilato con polimetilacrilato y un líquido que se le cambia la combinación a este líquido y tiene un butilmetacrilato, un acrilato de diuretano y un etilmetacrilato. ¿Qué nos da este cambio en el líquido de este acrílico en particular? Nos da una muy baja reacción exotérmica. Recuerda que los acrílicos pueden tener una alta reacción exotérmica y aquí estamos hablando de una baja reacción exotérmica de solo 39 grados centígrados. Si recuerdas, la temperatura corporal, me voy a ir más despacio, es de 37 grados. Que tengamos un acrílico que suba solamente 2 grados por arriba de la temperatura corporal, realmente es muy bajo. Entonces, evitamos que los pacientes que tengan esta hipersensibilidad térmica sufran de quemaduras con el acrílico. Dos, tiene un pulido al alto brillo, una alta estabilidad mecánica. No tienes que modificar nada, o sea, no tienes que comprar una nueva jeringa dispensadora, no tienes que cambiar la forma en la que mezclas el acrílico. Es una mezcla polvo-líquido autopolimerizable que te permite, ¿dónde podría ser la diferencia? Una adaptación de color individual porque tiene varias tonalidades. Es importante mencionar también que se han hecho ya acrílicos libres de aminas y este también cumple con esas características de ser un acrílico libre de aminas y como te decía, está en tres tonalidades. ¿Ok? Repito, resina autopolimerizable para puentes o coronas individuales con una técnica directa en una mezcla de polvo-líquido o puedes también utilizarlo para llenar estructuras provisionales pre o moldes preformados. ¿Cuáles son los puntos importantes a tener a cabo? Y ahí vienen los consejos de esta plática. Uno, cuando utilizas un acrílico nuevo, entra a la hoja de información, o sea, entra a tus instrucciones de uso y ve cuál es tu tiempo de trabajo, tu tiempo de fase fluida, tu tiempo de fase elástica y tu tiempo de endurecimiento. Yo te recomiendo, y me ha servido mil, cuando yo estudié la carrera, ese es el acrílico, lo mezclas y te quedas con una porción en la mano como testigo y ahí estás moviéndole, moviéndole, moviéndole. Yo te recomiendo que no hagas eso, que pongas un contador en tu teléfono del tiempo que tienes entre la fase de mezcla, la fase fluida y la fase de endurecimiento. Entonces, si tú mides, son siete minutos, ocho minutos totales. Entonces, yo pongo ocho minutos y entonces tengo que trabajar antes de esos ocho minutos. Generalmente mezclo con 40 segundos, espero esta fase fluida, en la fase fluida llevo el acrílico a boca y lo dejo ahí y no ando buscando la temperatura, no ando buscando mi testigo, lo dejo ahí. Y cuando estoy cercano a estos ocho minutos, retiro mi guía, hago mis cortes, o sea, corto excedentes y retiro el material. Al ser un acrílico de baja contracción, no se me va a quedar contraído dentro de mi mullón. Entonces, también es importante mencionar, y es muy importante, trata de tener la correcta dosificación, o sea, dos gramos por cada mililitro o mililitro y medio de líquido. Dos gramos de puerbo por 1.5 mililitros de líquido. Generalmente lo hacemos al tantómetro. Entonces, estamos espolvoreando la técnica de salpimiento, la técnica de espolvoreo. Eso es una de las principales cuestiones por las cuales nuestros acrílicos materiales no tienen los tiempos ni las durezas que el fabricante recomienda, porque no somos exactos en la dosificación. Siempre hay que verter el líquido al polvo y mezclar. Esperamos, como te decía, ese minuto, a los dos minutos lo llevamos, y nos esperamos antes de los nueve, o sea, a los ocho, retiro mi guía de silicón. ¿Ok? Tenemos varios colores, como te decía, solamente tres. Esa podría ser la única cosa que podrías encontrar como área de oportunidad en este producto, que tenemos solamente tres colores. No tenemos la guía completa del color de nitrovita. Solamente tenemos el color L, que es light, para todas las tonalidades A1, B1, C1. M, medium, para las tonalidades A2, A3, B2, C2, C3 y D2. Y el color dark o D, para A3, 5, A4, B3, B4, C4, D3 y D4. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar una impresión, si se puede, del estado inicial de nuestra restauración. Hay veces que ya llega el diente preparado o no tenemos el diente completo. Entonces, ahí tendríamos que tomar una impresión y hacer un encerado. Y sobre ese encerado es el estado inicial de la restauración. Si tenemos la oportunidad de tomar la impresión antes de fresar, sería ideal. Dos, tomamos color y preservamos esa impresión. Una vez que tenemos la impresión, la toma de color, entonces ya preparamos los dientes conforme a tu filosofía de preparación, ya sea a través del libro que propone uno de los libros más gustados en cuanto a preparación, es el libro de Schillingburg. Una vez que termino de preparar, puedo aislar los dientes o el silicón dentro, este silicón que voy a hacer lo puedo aislar, puedo ponerle un poco de, uno, vaselina o aceite de silicón. Yo te voy a decir que esto es lo que recomienda fabricantes, sin embargo, he visto que por una recomendación del doctor Claudio Esparza, limpias tu silicón con alcohol y no se le va a pegar este acrílico. Mezclamos el dentalón, ponemos el dentalón en la fase líquida, espalamos a la fase plástica en boca y durante esta fase plástica eliminamos excedentes. Si lo vas a hacer con coronas precontorneadas, más o menos es lo mismo, seleccionas tu corona en cuanto a algo largo, recortas los excedentes, aíslas el muñón, rellenas la corona en fase líquida y te esperas a la fase plástica para retirar excedentes. De nuevo, como puedes ver aquí, en esta fase y con este acrílico no tienes que estar metiendo y sacando el acrílico que eso puede fomentar a distorsiones porque tiene una fase de contracción o una contracción muy baja. Y ahora te quiero hablar rápido de cuáles son los consejos para pulirlo. Uno, procura pulir sin calentar. ¿Cuál es la técnica que te digo? O el tip que te hago es lo que vayas a poner, fresón, fresa, lo que vayas a poner primero, que yo primero te recomiendo utilizar fresones diamantanos de grano grueso y después de grano fino para recortar. Si tú pasas el fresón con tu uña y sientes calor, es que estás dando demasiada fuerza. ¿Qué estás haciendo? Estás elevando la temperatura de la superficie por más de 55 grados. Y cuando tú elevas la temperatura de tu acrílico por más de 55 grados, vas a matarle el brillo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es controlar tu fuerza y tu velocidad, ya sea de tu pieza de magno, de tu motor de baja o tu motor de banco, para que no excedas la presión por arriba de 55 grados para evitar que se caliente. Dos, utiliza prepulidores de silicón. Y aquí en términos generales, todo lo que sean pelos, ya sea prepulidor de silicón o pelos de silicón, pelos de marta, pelos de cabra, necesitas poner pastas pulidoras. Hay muchísimas pastas pulidoras en el mercado. Puedes hacerlo también con la técnica convencional de poner poliacril, que es esta como arena que se mezcla con agua y lo pones con cepillo o con manta mojada. Recuerda la manta a ir mojada para que no se caliente. Y al final, al final, debes pasar un paño o una borla o un, como quieras llamarle, seco y limpio para tener el alto brillo. Y donde menos, menos, menos fuerza tienes que hacer es en la borla o paño de lana. Ese es alto, que no pongas fuerza ahí. Solamente para quitar los remanentes de nuestro sistema. O sea, quitar el exceso de nuestra pasta, el exceso del poliacril y todas estas cosas con una borla muy suave a baja velocidad, a bajas revoluciones, a baja presión es lo que nos logra el brillo final. No sé si tengamos alguna pregunta o duda. Y porque vi ahí que me brilló un poquito la plataforma. ¿Qué observaciones? Perdón, no tenemos preguntas, doctor. Tenemos saludos. ¿Gusta que lo hagamos de una vez? Sí. Ok, perfecto. Tenemos saludos de la doctora María del Carmen Bustamante Jiménez, que nos saluda desde Jalapa, Veracruz. También Abel Noé Olea Galvez nos saluda desde Guasave, Sinaloa. Silvia Ruiz nos manda saludos desde Guadalajara, Jalisco. Ángeles Cervantes, saludos de la Ciudad de México. Y Hernán Flores Campos nos manda saludos desde Bolivia. Ahora, lo que vieron que brilló tantito la plataforma es el chat. En el chat tienen la información de Jorge, que es uno de los asesores de CULSER, a donde pueden pedir mayor información. También nos está saludando la doctora María Luisa Pacheco. Y sí tenemos una pregunta, doctor. La doctora Dinora Gaona pregunta, ¿los fresones diamantados son de alguna marca en especial? Ok. No, bueno. CULSER tiene fresones, fresones de carburo, y tiene algunas piedras diamantadas, me parece. Vamos. Lo que yo les recomiendo es comprar un sistema que vaya de un grano más grueso o un fresón más duro a fresones más delgaditos. Entonces, siempre empezar de grano grueso a grano delgado. Dos, si tú cortas bien tus excedentes en la fase plástica, que es mucho más fácil que cortar sus excedentes en la fase dura. Entonces, te recomiendo que cortes excedentes en la fase plástica, para que no te cueste tanto trabajo desgastar en la fase dura. Si hiciste esta técnica que vamos a ver, realmente quedan muy lisitos los provisionales, porque vas a tener el pulido, vamos a decirlo, o la macro textura o la textura del silicón. Entonces, con pocas pasadas, puedes lograr una gran textura. ¿De acuerdo? Entonces, si utilizas técnica de cubito, o sea, hacer una migaja de acrílico y ponerlo, generalmente quedan más rugosos. Entonces, por eso te recomiendo usar la técnica de guía de silicón. Ahora, importante mencionar cuál es la contraindicación de este material en especial, que no recomiendo, no recomienda utilizar colutorios cationicos tipo clorexidina, ya que pueden haber decoloraciones. Ok. Aquí vienen dos cosas. Obviamente, si tienes un proceso periodontal, tienes que ser muy juicioso, es decir, prefiero tener una encía sana y un provisional ligeramente pigmentado, a tener un provisional totalmente bello, pero una encía no sana. Entonces, ahí es juicio de cada odontólogo. Y vamos a ver un caso clínico, como siempre, se presenta a consulta esta persona, tiene un diente provisional, en el cual afortunadamente tenemos el diente provisional. Entonces, lo que hicimos fue tomar la impresión al diente provisional. Lo que vamos a hacer es una secuencia, más o menos lo que hicimos clínicamente, donde tomo mi material, como te dije, silicón por condensación Optosil Comfort Putty, siguiendo las recomendaciones de dosificación, ponemos tres líneas de activador, llevamos el Optosil a boca, tomamos, obviamente se va a venir el provisional, porque estaba mal cementado, y una vez que tenemos el provisional, perdón, la impresión, en ese momento empezamos la mezcla de nuestro acrílico. Llevamos el acrílico en la fase plástica, en este minuto y medio, entonces mezclamos por 30 segundos, minuto y medio de fase plástica, y después de la fase filamentosa, en cuanto empieza la fase plástica, la llevamos al porte impresiones. Bajamos el porte impresiones, y aquí hay dos cosas, puedes bajar el porte impresiones pre-cortado o sin pre-cortar. Te explico. Puedes tener el porte impresiones, y si tienes el porte impresiones con el acrílico, con el silicón, va a ser muy difícil que puedas pre-cortar. Entonces cuando lleves y bajes tu acrílico, va a quedar así, largo. O de otra manera, si lo haces sin porte impresiones, y haces la guía a mano alzada, sin porte impresiones, puedes cortar el silicón, pre-contornearlo, de manera que cuando bajas el acrílico, se ve por donde ha habido excedentes de acrílico, y puedes cortar en ese momento tu excedente. ¿Cómo corto el excedente? Exacto, con un bisturí. Cortamos el excedente. Obviamente, tenemos cuidado con los tejidos blandos del paciente, recargando mi filo hacia el diente, y no hacia la encía. Una vez que recortamos, retiramos de boca, y la verdad es, te juro que es padrísimo este acrílico, no te preocupas porque se contraiga y se queda adentro. Lo dejas pasar los ocho minutos, retiras tu silicón, retiras tu provisional, y es muy fácil desmoldear o sacarlo de tu línea o de tu preparación. Entonces, primero, como puedes ver, utilizamos tus fresones para el corte burdo, y después, como te decía, los pelos con pastas pulidoras. En esta ocasión, optamos por utilizar micromotor de baja, no utilizamos motor de banco, y puedes ver que estamos utilizando pasta para pulir de diamante, para dar brillo, siempre en compañía de los pelos. Entonces, siempre que pongas pelo, pelo de malta, pelo de silicón, pelo de cabra, va con pasta diamantada. En este caso, CULSER recomienda un sistema de pulido que se llama, o yo les recomiendo utilizar el sistema de pulido que se llama Signum Tool Kit, que está diseñado para dar brillo a composites de laboratorio, pero que funciona espectacular también para acrílicos. Entonces, primero, pelo o cerda de prepulido de silicón, después cerda de prepulido de marta, luego cerda de prepulido de cabra, todas ellas con pasta pulidora, y al último, como puedes ver, una borla limpia, muy suave de algodón, para darle brillo. Este es el sistema Signum Tool Kit, que les digo que está diseñado para resinas de laboratorio, pero que encuentro extremadamente benéfico también para hacer pulir acrílico. ¿Perdón? Pulimos, vean qué buen brillo generamos, y tenemos el terminado en boca. Pues con eso nos despedimos y concluimos que el uso de este tipo de acrílicos de nueva gama, que tiene una baja reacción exotérmica, una baja reacción de contracción, puede ser una excelente opción contra los bisacrílicos, ya que las resinas bisacrílicas tienen mayor costo, y tienes que invertir en pistolas de mezclado, obteniendo un buen pulido, una buena estabilidad dimensional, y unas buenas propiedades mecánicas en boca. Pues bueno, ya saben, si te gustó esto, compártenos, dale click, dale click, dale like, compártelo, suscríbete a los canales de Kulser y a mis canales, y abrimos el micrófono para preguntas, comentarios, y después para los anuncios parroquiales. Recuerden que pueden hacer comentarios y preguntas en Facebook, en el área de comentarios, y en GoToWebinar, en el área de preguntas. A todos los que están conectados en GoToWebinar, el día de mañana les va a llegar un certificado de asistencia al evento. Si estás en Facebook y quieres tu certificado, conéctate en GoToWebinar, todavía estás a tiempo. En la descripción arriba del video, este link. Para enterarte de nuestros eventos, suscríbete en Kulser.mx, en el área de E-News. Para contactarnos, puedes buscar los datos en el chat. Ahora, vamos con saludos y con preguntas. En GoToWebinar, José Alberto Gaona Hernández nos pregunta, ¿recomienda sellar las porosidades del acrílico con barnices resinosos? Ok, vamos a hablar dos segundos de eso. Sí, claro, sí y no. A ver. Kulser tiene un barniz resinoso que se llama Palacil, claro que sí recomiendo utilizarlo. Recuerda que tú puedes, de alguna manera, controlar la porosidad del acrílico con un buen pulido. es, si dominas una técnica de buen pulir, a veces podemos optar por no utilizar barnices resinosos. Sí, si tienes el barniz resinoso, ya lo compraste, pon el barniz resinoso, vas a darle brillo y sellar las poros, mil veces sí, súper recomendable, te recomiendo Palacil de Kulser. Sí. Gracias, doctor. Debetro Guarneros dice, buenas tardes del Laboratorio Dental de Bell, y dice que la mayoría pide siempre acrílico. Yolanda G. de Vigueras dice, felicidades, muy buena presentación. El doctor Arturo Pardo pregunta, ¿cuánto tiempo puede estar en boca? Kulser, vamos a decirlo así, cumple con las normas internacionales para un acrílico, para lo que es un producto provisional, que puede llegar a estar en boca hasta un año. Ahora, recuerden siempre, siempre, siempre tiene que ver, no solo con el material, sino con el buen uso que le dé, o el mantenimiento que le dé el paciente. Entonces, puede estar hasta más de un año en boca sin problema, siempre y cuando cumplamos con la máxima de tener un buen pulido, ya sea físico, como hemos hablado, o a través de un sellador de poros. Entonces, tenemos un acrílico estable por el pulido, por el sellador de poros, vamos a tener muy buena predictividad clínica a largo plazo en boca, con más de un año. Si no pulimos bien, si no está bien ajustado, si tenemos rebabas, vamos a tener complicaciones, pero no hechas por el, por el material, sino por la aplicación del mismo. Muchas gracias, doctor. El doctor Carlos Terán nos pregunta, en brechas de cuatro unidades, ¿qué tal sirve? Culser comenta que este acrílico puede ser para coronas o puentes, brechas de cuatro unidades, tiene muy buena estabilidad. En brechas mayores, no te podría decir, pero cuatro, soporta bien. Ahora, déjame ahí, perdón. Recuerda que en cada puente, es muy importante el diseño de tus conectores. Entonces, a veces el producto puede soportar brechas más largas, pero tienes que tener conectores grandes, y generalmente los conectores grandes van en contra de la estética. Entonces, si tienes un conector grande, para tener una estabilidad entre nuestros diferentes dientes, puedes poner brechas más grandes. De nuevo, con conectores grandes. Gracias, doctor. Mandamos saludos a Ana María Isabel Rodríguez, que tiene la mano levantada. El doctor Alejandro Hernández Vázquez dice, muchas gracias, doctor Daniel, por esta excelente plática. La doctora Elizabeth Caballero Romero dice, muy buena ponencia. ¿Podría, doctor, por favor, comentar la clasificación del sistema de pulido? Gracias. Clasificación del sistema de pulido. Pues bueno, yo no tengo ahorita como la mano una clasificación del sistema de pulido. Yo básicamente veo dos cosas a grandes rasgos. ¿Ok? Hay sistemas de pulido para resinas, hay sistemas de pulido para cerámicas, hay sistemas de pulido para acrílicos. Cada uno tiene sus velocidades, fuerzas y, vamos a decirlo, montajes, piedras y diferentes cosas. Sin embargo, hay algunos que puedes como tener la dualidad. En este caso, yo utilicé un sistema que está diseñado para resinas de laboratorio y que encontré práctico para utilizar con acrílico. Sin embargo, el acrílico preferentemente se debe utilizar con, ya sea mantas húmedas y arenas tipo de piedra pomes, como es el policril. ¿Ok? Entonces, lo que te quiero decir es, muy importante, todo mundo hace acrílicos con agua, con policril, con estas mantas, ya puede ser con cepillos. Y al final, lo que quiero decirte es que, independientemente, si metes pelos o poliacril, es importante que al final tengas una manta limpia, que es lo que genera realmente el brillo. Y dos, no calientes la estructura. Entonces, como el acrílico se calienta mucho y pierde brillo, por eso recomiendas estas sistemas a base de arena mojada, ¿Ok? Para estar lubricando o enfriando el material. Entonces, ya sea que utilices el método que está diseñado, o que optes por hacer un método alterno, lo importante que debe de quedarte claro es, no calientes el material. Perfecto, doctor. Mandamos saludos al doctor Noé Flores. La doctora Norma Leticia González dice, excelente ponencia, doctor, gracias. La doctora Patricia Campero dice, yo sí he llegado a realizar provisionales con memosil y resina. ¿Puedo hacerlas igual con acrílico? Pregunta. Ok. Si me preguntan a mí, ¿qué utilizaría para hacer un provisional? Definitivamente utilizaría resina. Claro que eso va a elevar tu costo. Si estás utilizando resinas, yo me seguiría haciendo provisionales de acrílico. Perdón, de resina. Ahora, si quieres cambiar a acrílico, ¿cuál era el problema cuando cambiabas acrílico contra resina? El grado de contracción. Una resina se contrae alrededor, una resina convencional no más del 5%, una resina buena se contrae 1.5%, pero un acrílico se contrae mucho más. Entonces, te podría tener la contraindicación de que se te quede retenido. Entonces, doctora Patti, si estás haciendo provisionales de resina, quédate con provisionales de resina. Si quieres optar por esta nueva tecnología, yo creo que te va a ir muy bien, porque tiene un acrílico especial con baja reacción térmica y con baja contracción, que nos, vamos a decir, quita los problemas que tienen los acrílicos convencionales. La doctora Dinora da una pregunta. ¿El sistema de pulido de Cúlser está a la venta? Sí, doctora. ¿Cómo se llama, doctor? Signum Toolkit. Recuerden que es para resinas de laboratorio, pero que lo encuentro formidable para todo. Signum Toolkit. Vamos a poner ahí, Jorge, por favor, ponnos el costo, por favor, póngase contactos con Jorge. Si estás en otra parte del mundo, ponte en contacto con tu asesor Cúlser de Confianza en donde estés y seguro lo tendrían a la venta. Doctor Marco Antonio Islas dice, excelente ponencia. María Leticia Cortés López. Buenas tardes, Leticia de Veracruz. ¿Puede repetir el orden de uso para pulir? Ok, repito el orden de uso para pulir. Me regreso en la presentación. Ok, vamos a ver acá. Primero, fresón. Pues un fresón de carburo. En este caso puedes utilizar piedras, pueden ser fresones, fresones de carburo y generalmente van las piedras rosas. Después de que pusiste el fresón de carburo y las piedras rosas para alisar, viene la parte del pulido. En la parte de pulido, empezamos con los pelos. Generalmente utilizamos, en el método tradicional, pelo de cream, pelo normal, enfriado con agua y una mezcla de polvo tipo piedra pones. En este caso optamos por poner pelo de silicón con pasta diamantada. Dos, pasamos a los prepulidos con primero pelo de marta y después pelo de cabra. Ambos van a 15 mil revoluciones, perdón, a 10 mil revoluciones y con pasta diamantada. Lavamos el acrílico, quitamos la pasta diamantada y al final, con una borla seca, a muy pocas revoluciones, 2 mil, 3 mil revoluciones, muy poquito y sin presión, damos brillo. Y aquí está la foto del Signum Tool Kit, que trae el prepulidor de pelo de silicón, los prepulidores pelo de marta y pelo de cabra y el alto brillo con esta borla de algodón limpia y seca. Gracias, doctor. El doctor Carlos González dice muchas gracias y saludos desde Querétaro. El doctor Ángel Yael Escamilla Saavedra y también el doctor Eduardo Benjamín Mendoza nos preguntan con qué recomienda cementar este producto. Ok, al ser un acrílico no cambia, siempre estaremos recomendados y sobre todo si después estoy contemplando hacer una restauración aditiva a base de resina o adhesión de resinas a base de metacrilatos, o sea, cualquier resina convencional o voy a cementar algo con resina convencional, debo utilizar cementos libres de eugenol, el famoso tenbón, tenbón, cemento libre de eugenol. para no alterar las condiciones del acrílico. Nos pregunta la doctora Patricia Campero aclarando un poquito su pregunta que si se puede combinar el memosil con el acrílico. No, yo, yo les recomendaría y en general Pati Campero no, memosil con el acrílico, sí, no tienes problema, claro que sí, ok, memosil es un silicón por adición transparente y si lo haces tu guía de silicón en lugar de hacerlo con silicón opaco tipo optosil, si lo haces con memosil, claro que te lo recomiendo doctora, no lo había entendido, así puedes ver que no te queden burbujas, claro que sí, memosil con duralón con el acrílico es la mejor combinación definitivamente. Gracias, doctor, nos pregunta Demetrio Guarneros que cuál activador es mejor para optosil, si el líquido o el de pasta de tubo colapsable. Excelente pregunta doctor Guarneros, dentro de mi experiencia cuando mezclas silicón pesado, o sea una masilla con líquido, se chapotea el líquido, horrible. Cuando mezclas silicón pesado con activador en crema, en pasta, en tubo colapsable, la mezcla es más amena. Ahora, bien importante, a diferencia cuando estás mezclando silicón ligero y tú le pones el activador en pasta, vas a ser menos ligero tu silicón ligero. Entonces, a resumidas cuentas, el silicón ligero te lo recomiendo mezclar con líquido, el silicón pesado te lo recomiendo mezclar con pasta. Perfecto doctor, muchísimas gracias. Al terminar este evento se va a abrir una encuesta, les pedimos que nos ayuden a contestarla para que podamos mejorar el contenido que les ofrecemos en estos eventos. Recuerden contactar a su asesor de ventas Culser, si no cuentan con asesor, envíanos un mensaje para asignarte uno. Y entonces, tengo una pregunta más todavía antes de mandar con ventas. Pregunta Arturo Pardo, ¿qué diferencia hay con un acrílico termocurable y si Culser tiene sistema termo? Ok. Culser tiene realmente por por bagaje, ¿no? Por 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 tiempo tiene todos los acrílicos que te puedas imaginar. Culser realmente es el mago de los acrílicos. Tiene acrílicos termocurables, autocurables, acrílicos para inyección, acrílicos para reparar, acrílicos como este. ¿Cuál es la diferencia? Cada uno de esos acrílicos tiene diferentes vamos a decirlo, composiciones químicas contra un acrílico termocurable. Generalmente los termocurables tienen mayor contracción pero también tienen mejor brillo. Entonces la diferencia va a ser el acrílico termocurable se va a contraer si es muy difícil hacer un termocurado en boca y tener estabilidad dimensional. Entonces es un proceso que vas a hacer en el laboratorio y este es más un acrílico para hacer el proceso en boca o sea dentro del consultorio ya que su reacción isotérmica es muy baja y no se contrae. Entonces las diferencias son abismales. Dureza pulido son diferentes y sobre todo que no necesitas el accionar de un sistema a base de termopresión para que se polimerice. No se quedó clara la respuesta es son dos acrílicos totalmente diferentes. Uno es para hacerlos en laboratorio y otro para hacerlos en boca sin el riesgo de que se te contraiga y se quede atrapado ese acrílico en boca que cuando eso pasa en boca te quieres dar un tiro. O sea, porque estás a punto de terminar tu consulta ya preparaste ya hiciste y se te distrae se te contrae en boca ya no sacaste ese provisional tienes que empezar de nuevo fresar es una lata. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. A pesar de que son acrílicos sus ideas o su confección o cómo los planearon son para dos procedimientos diferentes. Muchísimas gracias doctor. La doctora María Leticia Cortés López dice excelente ponencia muchas gracias. María del Carmen Bustamante Jiménez felicidades excelente ponencia muchas gracias y vamos a mandar a ventas doctor podemos poner por favor la información de contacto en esa información de contacto pueden pedir los precios la doctora Elizabeth Caballero pregunta a Jorge le puede preguntar y Jorge nos vamos contigo muchísimas gracias excelente ponencia doctor Daniel Rivera gracias hasta luego buenas tardes a todos mi nombre es Jorge Morales soy asesor externo y es un placer que hubo muchísima asistencia al seminario web desarrollando expertos elaboración de provisionales en minutos con dentalón con la excelente conducción de nuestro doctor Daniel Rivera por otro lado les comento que tenemos muchas promociones en productos tanto para el laboratorio como para consultorio lo pueden ver directamente conmigo o si cuentan con algún asesor sería directamente con su asesor los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y participen más en seminarios que son extraordinarios por mi parte sería todo muchísimas gracias 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 Gracias.